Vení contame, el programa de Training Time, noticias de actualidad, reportajes a personalidades que hacen el deporte, la cultura, salud, política, espectáculo y todo lo que a vos te interesa escuchar. Así comienza Vení contame nomás. ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a Vení contame! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy una voz diferente, ¿no? Porque ahora tendría que decir el programa de Training Time con la conducción de... Orlando Pranzoni. ¡Leonor Guerrini! Bueno, pero esa voz justamente no era de Orlando Pranzoni, era de Adolfo Albornoz, parte del stand de Training Time. Estamos solitos hoy acá. Sí, no, bueno, no, estamos con su lema. Estamos solitos, no estoy invisible. Claro, con su lema. Es muy chiquita, ya te veía. Bueno, así que hoy vamos a conducir nosotros porque Orlando, pobre, está en Buenos Aires, ya casi ha empezado, la está pasando re mal, empieza ahora el desfile de Roberto Piazza que lo vamos a tener al aire en cualquier momento, así que nos va a contar qué es lo que está haciendo y cómo va todo allá. Bueno, antes de saludar a nuestro asistente técnico, vamos a mandarle un feliz cumpleaños a nuestro asistente técnico que está siempre a esta hora, Gianfranco Cristaldi. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Gianfranco! Bueno, y ahora sí vamos a saludar a un amigo, Javier Perrone. ¿Cómo andan, la gente? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, buenas tardes, Javier. ¡Qué voz de locutor! A ver, a ver, decílo de vuelta, me gustó. ¿Qué cosa? Hay un truquito aquí en el equipo, como agrave la voz, mentira. ¿Todo bien? Todo bien, contentos. Con viento y frío. Sí, acá estamos en la ciudad de Mar del Plata con un poco de frío, viento, pero lindo igual. Su lema siempre suele saludar, como decimos, frías tardes. Frías tardes, amigos, me conoce que yo a veces saludaba de esa manera. Pero voy a agregar algo, desde Miami, Alisa Mancuso, dice que acá hay calor humano en el estudio. Claro, es verdad. Así que es verdad, vamos a hacerlo. Por eso venimos así todos de mangas cortas y musculosas. Sí, de veranitos. Sí, sí, sí. Van a venir todos para acá, viste, con acento. Bueno, chicos, estamos solos, pero no estamos solos porque hay un montón de cosas para contar y para mandar saludos, porque vamos a aprovechar a mandar bastantes saludos a muchas personas que están siempre en nuestras urbanias. Dijeron que en el último programa hablé poco yo. ¿En serio? Sí, que hablé poco. Te tapamos. Hoy se despacha, hoy se despacha. Hoy me despacho, creo, y de San Lorenzo. Ay, se paró. Leonor, aclará que cuando dice San Lorenzo, ¿qué hace, Adolfo? Se para. Se pone de pie. Claro, se pone de pie. No, bueno, pero vamos a contarle al público qué es lo que sucedió hoy con nuestra gente. Bueno, de Orlando ya dije que está en Buenos Aires cubriendo distintos eventos deportivos y espectáculos, también de cultura. Nos va a contar, hoy nos va a contar dos cosas, lo de los Martín Fierra y ayer, y bueno, que va a estar presenciando el desfile de Roberto Piazza. Unos amigos divinos, los dos, Walter, que también desfila, que cada vez que sale él, Walter Vázquez, con la novia, no sé quién será la novia hoy, porque hay varios modelos que quiero saber quién es todavía, no lo sé. Ya me va a contar Orlando si es que se entera antes, ¿no? Bueno, y a Julio Ferreira le vamos a mandar un saludo grande, que se nos enfermó. Complicado, ¿eh? Justo ahora, justo ahora. Sí, la verdad que sí, sí, bastante. Estaba medio embromadito, pero ahora está en cama, seguramente nos está escuchando. Así que te mandamos un abrazo grande, que te mejores rápido. Que le dimos. Sí, sí, sí. Y todas las energías para Julio y para Mabel, más energías que lo tiene que cuidar. Ya lo creo. O sea, ni hablar, viste, cuando los hombres se enferman. Son unos chicos, somos criaturas. Sí, sí, por eso. Así que a Mabel Mamonde que lo cuide. Bueno, después Jorge Alturco alí, le mando un abrazo grande, no sé si vendrá, porque él nunca se sabe, vio, él anda con el fútbol infantil, a veces con política, nunca se sabe por dónde anda él, pero puede llegar a aparecer, vamos a ver, vamos a ver qué Acá se lo expira siempre con las puertas abiertas, ¿verdad? Por supuesto, parte del staff de training. Bueno, esta semana que pasó ya salió el arte del potrero. Ah, qué bueno. Lo pueden ver por Training Time TV, todos los amantes del fútbol infantil pueden ver el arte del potrero por Training Time TV. Y después tenemos otra pachucha, otra pachucha que es Susana Latte, que dijo que me iba a escuchar. Muy bueno. Ella iba a venir, estaba ya confirmado que venía, pero bueno, la verdad que hoy estuvimos hablando, está muy resfriada. Necesita alguien que la cuya. Bueno, debe ser la... Un enfermero, me dijo, necesita. ¿Qué le podemos recetar a Susana? Ya, no sé, yo también estuve medio pachucho, ¿eh? Sí, sí, vos también. Pero a él no le podemos recetar nada, él ya tiene la... Él se la receta, ¿eh? Me dijo que tiene que estar encamado. ¿Ah, sí? Sí, en la cama. Bueno, a mí no me recetaron eso. Pero vos estás bien, gracias a Dios. Sí, no, yo estoy bien. Por suerte, no, voy a tocar madera. Sí, sí. Me estoy tocando la cabeza. Bueno, te cuidas mucho, está bien. Sí, no, no, la verdad que bueno, así que a Susana también le dijimos que escuchanos, no salgas, porque la verdad que sí, acá en Mar del Plata está haciendo bastante frío y se complica. Viento del sur, que eso es lo que no nos permite andar por la calle tranquilos, vuelan las melenas, vuelan las cabezas, como diría el peluquero, ¿viste? Moviendo las cabezas, pero acá no las movemos, es el viento. Sí, 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 no, la verdad que sí. Bueno, después tenemos a nuestro amigo ninja, Ariel Carballo, que está con otro amigo también, Carlos Croci, allá en el CRIM, trabajando mucho. Mucho, mucho, están trabajando muchísimo, ¿eh? Hay que ver las cosas que están haciendo ahí. Sí, la verdad que sí, el complejo recreativo Islas Malvinas, que está en la Laguna de los Padres, un complejo re lindo que, bueno, entre los dos... Y pertenece a Vegas. A Vegas. La asociación veterano de guerra del Atlántico Sur. Muy bien, menos mal que usted está acá hoy, ¿ves? Me tiene que ayudar en todo, ¿eh? Como siempre, diríamos. Bueno, así que a ellos dos también les mandamos un saludo. En algún momento Carlos, Carlos Croci, este, veterano de guerra también, va a venir a contarnos todos los adelantos que hay en el CRIM, ¿eh? Cada vez más, cada vez más, la verdad que re bueno. Bueno, y, este, dicho todo... No, no, nos falta nombrar, sino, ¿cómo que a mí no me nombró? No, Benito, Benito León, de la institución a esta. Nos está escuchando en el taxi. Él y toda la gente de la parada de taxi de 20 de septiembre y duro. Así que, pero iba a venir más tarde porque me dijo que si iba a hacer una escapada. No entendí bien lo de la escapada. Sí, viene un ratito. Suele hacer eso, es costumbre. Si se hace una escapadita. Sí, no sé cómo es el tema de la escapada, pero bueno. Bueno, Benito, manejá bien, mirá para adelante, no te distraigas. Claro, claro. Ahora le voy a preguntar a él, me va a tener que explicar qué es lo de la escapada. Bueno, cuando venga lo vamos a esperar con un matecito. Claro, ahí está, Benito. Capaz que ahí viene más rápido. Para tomar el mate, no. Bueno, vamos a mandarle primero un saludo a Ramón Silva, que dijo que nos iba a venir a visitar. Ramoncito. Sí, le gustó el otro día el programa. Estaba re contento, así que... Sí, me gustó mucho. Estaba buscando los bizcochitos para traer. Ah, capaz. Claro, está tardando por eso. Creo que me decía que traía bizcochitos. Si no, Javier no puede comer. Lo esperamos, lo esperamos. Bueno, así que bueno, no, es lindo. Me gusta que venga la gente, que la pase bien. Y él nos vino a visitar, terminó hablando. Sí, Ramoncito Silva es un veterano de guerra de la aeronáutica. Claro. Sí, la verdad que la pasó re lindo. Nos agradeció un montón. Y le estoy contando a todo el público eso porque la verdad que es lindo que vengan y se vayan con toda esa energía que tratamos que les llegue tanto a ustedes como a la gente que nos viene a visitar, ¿no? Y más en esta... Yo hablo mucho en esta época de los veteranos de guerra porque estábamos justo en esta época del año, estábamos en la guerra que terminó el 14 de junio. Claro. Yo por eso en mi balcón, en mi edificio, en el séptimo piso pongo la bandera argentina y la saco el 14 de junio. ¿Sí? Desde el 1 de mayo cuando empezaron los combates. Y la sacamos... Yo digo, no, va, yo siempre la tengo... No voy a decir la tengo colgada porque va a quedar medio... Hoy estás muy pícara, estás muy pícara. No estás hablando, ¿viste? Por eso, te despachás a gusto. No, pero normalmente muchas casas, principalmente los maldineros, vienen todo el año, ¿no? Las banderas que... Es más, uno va por las calles y dice, ahí hay un veterano de guerra, ahí hay un veterano, o sea... Sí, sí, todo eso sí, los veteranos de guerra sabemos hacer eso. Sí, sí, por eso. Bueno, en esta época parece como que nada más fuera recordatorio el hecho de la guerra de Malvinas del 2 de abril al 14 de junio, pero no, para nosotros es todo el año. Y sí, sí. Para todo el año y toda la vida, es algo que no vamos a olvidar nunca. Y que hay que tenerlo siempre presente y hablar y... Bueno, nosotros ya sabemos todos que Training Time apoya incondicionalmente todo el tema de veteranos de guerra. Ahí en estos días, hasta el 14 de junio, día que terminó la guerra, las fuerzas armadas hacen una guardia. Desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas hay el monumento de los caídos de Malvinas, acá en Marre Plata. Se turnan, se turnan las distintas fuerzas, se turnan un día cada fuerza para hacer la guardia. Sí, sí, eso también. Bueno, hablando de eso, pero capaz nos vamos a ir al corte para agradecerle a todos nuestros auspiciantes y después vamos a hablar del bautismo de fuego que estuvo Zulema en representación de Training Time en el Paseo Valdrey. Estuvo magnífico, después contamos, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa. Vivir la radio, ciento dos tres. Hola, yo soy Rayleigh. Estoy aquí escuchando contigo. Ciento dos tres, las radios de la ciudad. Con líneas telefónicas 410-4602, 410-4603. Ciento dos tres, las radios de la ciudad. Vení contame, noticias de actualidad, reportajes a personalidades que hacen al deporte, la cultura, salud, política, espectáculo y todo lo que a vos te interesa escuchar. Vení contame, el programa de Training Time, con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Guerrini. Lunes, 18 horas, Training Time. Más de 22 años en los medios. Podés volver a escuchar el programa entrando a www.trainingtime.com.ar Juan Ignacio Maldonado, parapsicólogo, ayuda espiritual, armonizaciones, reiki, tarot. Turnos y consultas al 0223-154-373-118. O por mail, psiquicojuanignacio.com. Juan Ignacio Maldonado, parapsicólogo. En Facebook, Teresa Lorca, Physic Torneos. Taekwondo Academia Mar del Plata. Maestro Carlos Guerrini, sexto edad de Taekwondo WTF, medallista internacional. Deporte olímpico, defensa personal, preparación física, títulos oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo. Taekwondo Academia Mar del Plata, Misiones 684, primer piso Mar del Plata, teléfono 0223-156-071-348. Yo tengo dos maneras de entrenar. Una que es con lo técnico y otro de los entrenamientos que para mí es el más efectivo, es el que se hace con el corazón. Taller de Teatro Grupo Alto Impacto. Taller nivel inicial y avanzados para adultos de 16 años en adelante. Todos los lunes de 18.30 a 20.15 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, 25 de Mayo y Catamarca. No pierdas más tiempo, anímate a jugar y actuar. Abierta la inscripción todo el año. Coordina Alejandro Gómez, asistente Julio Costa. Informes personalmente a 25 de Mayo y Catamarca o llamando al 499-7893 o al 155-201-130. Taller de Teatro Grupo Alto Impacto. Adolfo Albornoz, podología. Tratamiento sin dolor. Trabajos especializados. Uñas encarnadas. Micosis. Estudio podoalcolográfico. Podólogo Adolfo Albornoz solicite el turno al 0223-154-212-880, Mar del Plata, Argentina. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Gareñi. Producciones. Furcando todos los cielos. Training Time TV. Sintoniza la frecuencia con todos los estilos. Frecuencia 102.3 MHz. La radio de la ciudad. Hola, ¿cómo estás? Amigo mío. Yo estoy sentada frente al mar. Soñé contigo. Recuerdo todas esas... Bueno, y acá seguimos, acá seguimos con Vení, contame, con Adolfo Albornoz, Zulema Alemonián y quien les habla, Leonor Gareñi, Orlando Franzosi con ausencia, pero tiene permiso. Con aviso. Con aviso, con aviso, no con ausencia, no con aviso. Bueno, como dijimos recién, vamos a contarles un poquito porque Training Time está en todos lados. Te cuento que Adolfo, Adolfo no, Orlando en Buenos Aires también estuvo en dos eventos de Taekwondo WTF, en tres eventos de Taekwondo. A nivel internacional. A nivel internacional y nacional. O sea, así que también anduvo corriendo de un lado para el otro porque dos fueron en Capital, pero distinto, lejos, uno del otro y otro en Morón. Así que, pero muy lindos eventos. Todo el día. Todo el día. Desde las 7 de la mañana ahí paró, no sé a qué hora. Y a la noche, en fin. Bueno, eso no se pregunta. Es un apostolado lo de Orlando. Un apostolado. ¿Tiene permiso? Tiene permiso. Bueno, vamos a hablar algo más serio. Dejemos eso ahí. Bueno, no seas así. Y encima al aire. Mirá cómo me pongo nerviosa. Sí, es colorada, sí. Sí, te imaginas. No, es el reflejo del cabello. Bueno, Zulema, vos estuviste en el concierto en conmemoración del 34 aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina y la Tillería Antiaérea. Obviamente que leí todo este hermoso folleto que nos trajiste. Perfecto. Contame. Te digo que fue una banda... En primer lugar, quiero decirle que estuvo totalmente lleno y que no tuvo tanta promoción. Solamente creo que por Facebook. Pero no hubo volantes, no hubo nada. ¿Estuvo lleno? Sí, eso me llama la atención. ¿Fue en el Paseo Alderay? En el Paseo Alderay. El Paseo Alderay tiene espectáculos lindos, pero no nos enteramos. No los promocionan. Bueno, te comento, era un concierto de la banda militar de música llamado Santa Bárbara y el coro polifónico Alas Argentina. La verdad que tocaron una música preciosa, la gente se puso de pie para aplaudirlos. Samba por vos, de Cita Rosa, Verano Porteño, de Piazzolla. Cinema Paradiso, de la película, no sé si te acordás, una película que fue muy vista. A Bacio de Albinone, la gente se puso de pie. Kazaki, Gira con Me, cantado por una solista que era para ponerse de pie a aplaudirla. Taquito Militar, no podía faltar, Mariano Ores. La gente se contoneaba, parecía que querían salir a bailar. Después, Oboe de Gabriel, El Cóndor Pasa, viene al sur y cerraron con Marcha de las Malvinas. Eso fue muy emotivo, la gente se puso de pie, era un himno obviamente. Te voy a nombrar los directores, ¿qué te parece? Sí, ahí los invitados especiales fueron los veteranos de guerra. Exactamente, sí. Los mencionaron al principio, pero no dieron nombres ni nada, hablaron en general. ¿Y desfilaron? No, 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 no hubo desfiles, solamente la actuación del coro y de la orquesta. El director de la banda, el teniente de Angelo Borostidi, el director del coro, maestro José Ángel Paz, los invitados especiales estaban dentro del espectáculo, la pianista Lucifaba, la soprano Doña Magali Balestieri, el barítono Martín González y el profesor andino Pablo Frago. Y la cantante recibió un ramo de flores porque era su cumpleaños y todo el público le cantó el feliz cumpleaños. Así que fue precioso, así que Training Times ha cumplido y creo que hay fotos, ¿eh? Así que cuando las quieran publicar y las quieran ver... Sí, sí, están, están, hoy las vamos a publicar todas, que muy buen trabajo. Hay del público y también hay de la orquesta, gracias. Y con la maestra que tengo no puedes salir de otra manera. Gracias, nosotros nos tiramos flores. Te voy a recordar algo, una anécdota que me pasó por la guerra de Malvinas, ¿no? Cuando yo crucé a Malvinas, fue un día 26 de mayo, que íbamos con la compañía de comando 602, dos comandos, estas fuerzas especiales no trabajan con soldados, son todos oficiales y suboficiales. Subimos a un avión Hércules, cuatro motores, y de repente yo mirando, te lo veas un poco corto, ¿no? Porque mirando para atrás por la ventanilla, porque íbamos de espalda al crucelaje en dos filas, miro que la ventanilla estaba mojada y habíamos salido con sol. Claro, miro para abajo y veo el agua ahí al lado nuestro, que pareciamos que estábamos patinando en el agua. Claro. Y nos pegamos, después le pasé la voz y nos pegamos un susto bárbaro. Íbamos a 20 metros del agua para eludir los radares, eludir los radares iglesias. Y después de, mirá, después de 20 años, 25 años, acá, estando en Mar del Plata, me encontré con el piloto del avión que me había cruzado, que yo no lo había visto nunca. Mirá. Y es este, el Comodoro Cano, el Comodoro Cano. Ah, sí, sí. He fallecido ya hace tres años. Claro. Fue él, pero preguntándole si había cruzado, como yo sabía que él comandaba los Hércules, le pregunté. Dice, sí, yo crucé la compañía Comando 602, que estaba al mando de Aldo Rico. Sí. Y por ese motivo también te quiero decir que acá en Mar del Plata contamos con un piloto tremendamente audaz, porque ir a 10 metros del agua, como me dijo Cano, íbamos a 20 metros y íbamos a 10 metros del agua. Bueno, ir a mil kilómetros por hora en un avión de casa rozando el agua, es lo que hizo nuestro querido, ay, no se me va el nombre ahora, que fue condecorado acá en Mar del Plata por el Consejo, lo condecoraron por el hecho de que él bombardeó un buque. Iba con una escuadrilla y bombardeó un portaaviones, que arrojan ellos, se levantan un poco del agua, arrojan las bombas y salen de costado, se disparan, digamos, ¿no? Claro. Como a 30 kilómetros del objetivo, Carlitos Cachón, Carlitos Cachón, gran piloto de la Fuerza Aérea, este, que ellos cuentan después que cuando iban ya de regreso, vieron una humareda, pero nunca supieron si le pegaron o no, ellos consideran que sí porque vieron la humareda que dejó, este, cuando explotó la bomba en su objetivo, este, Carlitos Cachón, un gran, este, piloto de la Fuerza Aérea. Le mandamos un saludo grande también. Sí, 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 sí. Acá en una, sí. Cómo quedan marcas de historias, ¿no?, de las guerras de las Malvinas, ¿no? Creo que quedan cicatrices que no se borran nunca. Y que ahora ellos lo pueden contar. Gracias a Dios, claro. Y eso estaba buenísimo porque ahora nos podemos enterar y por la boca de ellos, y que bueno, Training Time está haciendo un trabajo que va a estar en el Museo de Malvinas de CRIM, con toda, o sea, contados por ellos mismos, distintas experiencias. ¡Qué barba! Entonces, bueno, ya tenemos muchas grabaciones. Cuando estuvimos con Adolfo el 2 de abril, en San Andrés de Giles, y también fuimos a San Miguel. Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad de poder hablar con soldados, con comandos, que ya tengo grabados, y que todo eso va a estar cuando se inaugure el museo. O sea, ahora se está armando. Hay bastante adelanto en el museo. ¿Hay fecha aproximada de...? Y unos meses. Ah, pero dentro de este año. Sí, sí, que se va a hacer con un evento que todavía no lo vamos a adelantar. No, claro. Que estamos trabajando con Adolfo y con Training Time para poder armarlo, pero bueno, no lo vamos a adelantar en mucho tiempo. No, 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 para nada, no. Que da supecho. Pero, hablando de los comandos, te recuerdo que el 28 estamos invitados. Claro. A Buenos Aires, para un agasajo allá en la halconera, que le llaman ellos, de halcones dorados, donde se juntan todos los comandos anualmente, tres o cuatro veces al año nos juntamos para degustar y contar anécdotas. Sí, bueno, yo tengo el placer de que soy la niña bonita ahí, porque, bueno, no hay muchas mujeres, así que me llevan, me invitan. Dijeron que este año me iban a dar comando honorario. Ah, qué bueno. Así que vamos a ver si lo cumplen. Sí, sí, si te lo prometieron. Y bueno. Ese mismo día hay una asamblea donde se van a renovar las autoridades de los halcones dorados, que está posiblemente, ¿cómo se llama? Diego Sciocci. Diego Sciocci puede ser el próximo presidente. Sí, así que le mandamos toda la buena onda, le estamos armando una nota, en realidad le mandamos muchas preguntas porque no pudimos hablar con él personalmente ahora en estos días, para contarles un poco sobre todo lo que va a hacer con los halcones dorados como presidente, que en realidad lo eligieron todos ustedes a él. Sí, no es comando, digo, es comando, no es veterano. No es veterano. Pero es muy antiguo, muy antiguo, se mueve para todos lados, ya lo he visto en San Andrés y Giles como andaba. Sí, se armó todo, la verdad que ese día nos tocó un día de lluvia, bueno, el 2 de abril fue terrible. Sí, sí. Sí, y allá, no sabés lo que era, estamos, las fotos que vieron, estamos todos los dos vestidos con traje de agua, amarillo, así que, no, la verdad que... Con la carpa. Sí, pero bueno, un día lindo pasamos igual y acompañados. Bueno, y ya se nos... ¿Cómo se va la olla? Dios mío, bueno, vamos a ir a la identificación de la emisora y ya volvemos. PIVILA Radio, ciento dos tres. Hola, yo soy Rayleigh, estoy aquí escuchando contigo. Ciento dos tres, las radios de la ciudad, con líneas telefónicas 410-4602, 410-4603. Ciento dos tres, las radios de la ciudad. ONG Juntos por Todos, Salón Cultural. Nuestro salón se encuentra disponible para actividades artísticas y culturales, talleres, charlas, encuentros, exposiciones y proyecciones. Salón Cultural Juntos por Todos, Misiones 6, 8, 4, segundo piso. No importes al celular WhatsApp, 223-5588-057. Nuestro lugar, tu lugar. Los esperamos. Adolfo Albornoz, Podología. Tratamiento sin dolor. Trabajos especializados. Uñas encarnadas. Micosis. Estudio podoalcolográfico. Podólogo Adolfo Albornoz solicite el turno al 0223-154-212-880, Mar del Plata, Argentina. Tecnocomputación. Servicio técnico de computadoras. Notebooks, netbooks y tablets. Atendemos a domicilio en Mar del Plata y la zona. Insumos. Recarga de carcuchos y tóneres. Retiramos a domicilio sin cargo. Tecnocomputación, San Juan, 1285, Mar del Plata. Teléfonos 473-2554 o 155-733-693. www.tecnocomputación.com. Juan Ignacio Maldonado para el psicólogo. Ayuda espiritual, armonizaciones, reiki, tarot. Turnos y consultas al 0223-154-373-118. O por mail, psiquicojuanignacio.com. Juan Ignacio Maldonado, parapsicólogo. Taekwondo Academia Mar del Plata Maestro Carlos Guerrini, sexto dan de Taekwondo WTF, medallista internacional. Deporte olímpico, defensa personal, preparación física, títulos oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo. Taekwondo Academia Mar del Plata, Misiones 684, primer piso, Mar del Plata. Teléfono 0223-156-071-348. Yo tengo dos maneras de entrenar. Una que es con lo técnico. Y otro de los entrenamientos, que para mí es el más efectivo, es el que se hace con el corazón. Taller de teatro Grupo Alto Impacto. Taller nivel inicial y avanzados para adultos de 16 años en adelante. Todos los lunes de 18.30 a 20.15 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, 25 de Mayo y Catamarca. No pierdas más tiempo. Animate a jugar y actuar. Abierta la inscripción todo el año. Coordina Alejandro Gómez, asistente Julio Costa. Informes personalmente a 25 de Mayo y Catamarca o llamando al 499-7893 o al 155-201-130. Taller de teatro Grupo Alto Impacto. Teresa Lorca, profesora de Educación Física, entrenadora personal, asesoramiento en nutrición y suplementación deportiva. Teléfono 0223-155-560-069. En Facebook, Teresa Lorca, Físic Torneos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Furcando todos los cielos. Training Time TV. Para verte. Aitana. Training Time TV. Primer canal de televisión por internet con programación propia. Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV. El futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al 223-5588-057 o por mail a trainingtime10.hotmail.com. Y si estás en Buenos Aires, llamanos al 011-155794-5025. Training Time. Todo lo que a vos te interesa saber. Sintoniza la frecuencia con todos los estilos. Frecuencia 102.3 MHz. La radio de la ciudad. Hola, ¿cómo estás? Amigo mío. Yo estoy sentada frente al mar. Soñé contigo. Recuerdo todas esas tardes. Ay, qué tema romántico. Esa de la época con la lluvia, ¿no? Esa no era que están con el... ¿Cómo se llama en el paraguas? Andando bajo la lluvia. Claro, no es esa. Claro, está con el día. Está con el día. Está perfecto. Qué suerte que todavía tenemos la capacidad de soñar y de ser románticos, ¿no es cierto? Ay, sí, es lindo. Y eso no se pierde nunca. Es que pierde la parte romántica, no tiene gracia. No, no existe, no vive, obvio. Me encantó. Así que, bueno, muy bien, Javier, ahí con la música. Volvamos a la realidad, Leonor. Ay, sí, ufa. Estamos en la radio. Ay, cierto, cierto. Pero en la... En la 102.3, la radio de la ciudad. ¿Por qué no pasás los teléfonos, Leonor, ya que estás? Sí, vamos a decir. Bueno, el programa es Vení y Contame, ya todos saben. Y si nos quieren llamar, pueden llamar al 410-4602 o para mensajes al 410-4603. La radio. La temperatura no la vamos a decir porque vos no la tenemos. Acá es un calor. Estoy adornando la temperatura. No, si estaría hablando, estaría diciendo la temperatura, pero yo no la sé. Yo sé que acá está bárbaro y hace calor, así que eso es lo más importante. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día salió al aire el diputado provincial, Maniro Ideal? Sí, sí. Bueno, que con lo que dijo, la verdad que tuvo muchísima repercusión en training, las llamadas por teléfono. Bueno, porque a veces, bueno, los temas políticos a veces como que hay mucha gente... Movilizan. Movilizan un poquito y la verdad que lo que dijo fue bastante movilizador. Lo íbamos a tener hoy, pero en realidad hablamos con él y lo que decidimos fue que hoy no venía porque él quiere hacer un debate. Me pidió, por favor, si podíamos... A mí me encantaría. O sea, lo que tenemos que es, en realidad vamos a convocar a la persona... ¿A quién sería el jefe de seguridad actual, no? Que tendría que... Porque Maniro iría al diputado, es oposición, pero para apoyar, como dijo en la nota el otro día. Pero él quería, como para apoyar a Benen, que se puede hablar. Entonces me hablaba que le gustaría, si le dábamos un espacio para un debate con la seguridad actual. Así que, no me acuerdo su nombre del jefe de seguridad actual. No, sí, no lo voy a acordar. ¿Cómo? Tel Puc. Tel Puc, claro. Si lo tuvimos acá en la radio, tenés razón. Bueno, así que, bueno, la idea sería, todavía él no lo sabe, se estará enterando si me está escuchando por la radio. Vamos a invitarlo, vamos a invitarlo que venga. Claro, o sea, aparte estuvo ya en un momento charlando con nosotros, pero me encantaría que venga, porque yo creo que todos queremos seguridad. O sea, eso ya es parte de todos nosotros. Entonces, si el diputado Manino Iriar habla y se ponen de acuerdo los dos, creo que pueden hacer un lindo trabajo para que estemos todos tranquilos, ¿no? Es muy importante, la verdad. ¿Cómo está actualmente la seguridad acá en Mar del Plata? ¿Cómo está? Sí. ¿A mí me lo pregunta? Sí. Y está complicada. Está complicada. Todos nos damos cuenta, todos. Sí, estamos tan complicadas. La verdad que, o sea, decir que está espectacular, no, lamentablemente. Y encima me lo preguntan a mí que tuvimos varios familiares complicados, desde una moto, una bicicleta, un arrebato. La verdad es que encima... Yo también fui víctima un día, a las 10 de la mañana, frente a la iglesia de Fátima, en la calle Alberti, pasando por la vereda de Cabrales, una moto, me quiso arrebatar la cartera. No lo logró, porque tenía velocidad, pero yo me caí, rompí un par de lentes, y no tenés a quién denunciar. Y te digo, a la noche, después de las 9 de la noche, es una ciudad fantasma, Mar del Plata. O sea, fíjate en el canal del tiempo, cuando muestran Güemes o el centro, es una ciudad fantasma, nadie anda por la calle. Sí, no anda nadie, no anda nadie. Bueno, una que no anda nadie porque hace mucho frío. Ah, bueno, eso es aparte. Y otra un poquito la inseguridad. Sí, lo que pasa es que uno tiene un poco de miedo de salir a la calle. O sea, yo practiqué artes marciales desde chica. Ah, bueno, eso ya vos... Soy taekwondista. Opa, escuchen, ¿eh? Y vos sabés que antes, a pesar de que uno, bueno, uno se entrena y todo, yo andaba segura a pesar de todo. Y hoy, por más que sea taekwondista, yo no ando segura. Claro, claro. Porque primero que desde que aparecieron las armas, ya fue, ¿no? O sea, te puede ayudar en lo que tiene que ver con la sorpresa. Porque a veces los ladrones no se imaginan que vos vas a reaccionar. Claro, como la pienso. Claro, entonces a mí me ha salvado dos veces por mi reacción. Ah, qué bueno. O sea, no porque me hayan agarrado a trompadas, sino por la reacción de que uno tiene. Y me salvé dos veces que me roben. Mirá vos, qué bueno. Pero hoy día me da cosa. A mí, la verdad, me da un poco de miedo. Claro. Y eso que uno tiene como una preparación y decís, estoy preparada, no me da tanto miedo. ¿No? Claro. Claro. Pero es así. Es complicado eso, ¿no? ¿Le parece? Digo, preparación mental. Sí. Principalmente, ¿no? En lo que es la actividad que vos desarrollás. Claro. Sí. Pero así todo... No, a mí me da miedo. Me da peluncan porque me da miedo. Porque yo, ¿cómo voy a tener miedo? Pero realmente ahora ni siquiera... Porque los chorros parece que están más avanzados. O sea, no es como antes que capaz que te decían, no sé, dame la cartera o te la arrancaban. Ahora vienen y te pegan un tiro sin preguntar. Ahora, acá en Mar del Plata no hay cámaras, ¿eh? ¿Hay cámaras acá en Mar del Plata? ¿Pregunto? No sé. ¿Hay cámaras? ¿Hay cámaras? Sí, sí, hay cámaras. ¿Y por qué zona? Ah, buena pregunta. Ah, buena pregunta. Un secretario de seguridad, Cámara del Plata, muy amigo nuestro, que pedía por poner no sé cuántas cámaras de seguridad en la vía pública. Sí. Que no, no, no pudo, no pudo ceder a eso. Ah, mirá. Nuestro amigo Tagle. Tagle, sí. El ex intendente Pulti creo que querían llegar a 60, 60 o un par de decenas más. Pero ¿dónde las colocaron? ¿Están colocadas o fue un proyecto? Algunas se sabe, otras no. La gracia es tal no saber. Claro. Claro, no, no se puede decir dónde están. No, no, pero yo no la digo. Pero el tema es que estén, porque a veces pasan cosas que se dicen, ¿no? Que pasó tal cosa en tal lado y no hay una prueba. O sea, justo ahí no estaba la cámara. El tema es que, como, ¿cómo es ese dicho? Yo siempre que lo he dicho, digo, echa la ley, echa la trampa. Echa la trampa, sí. Entonces seguramente que los que van a hacer algo saben perfectamente ellos mejor que nosotros donde están las cámaras. Sí, sí. Entonces. Y aparte si la descubren, la destruyen. Sí, sí. Por eso. O se la roban. O se la roban, claro. Sí, sí, claro. Porque deben salir una plata las cámaras, ¿eh? Así que, bueno. Un ratito de política hicimos, ¿no? De seguridad. Pero no, es... Nosotros siempre tratamos de un poco tomarlo también con humor, pero... Trocar todos los temas inherentes a la ciudad. Sí, sí, sí. Pero me da mucha pena porque encima te llaman, a nosotros me mandan mail, whatsapp, todo. Lo que pasa es que nuestro programa no es un programa todo de este tipo de seguridad, entonces, pero para hablar... Hay un montón. Hay un montón. A mí una vez me llamaron a las 4 de la mañana para hacer un robo express. Me habló un hombre, me dijo mamá. Yo dijo, varón no tengo. Entonces corté, pero quedás, este, shockeada. Claro que sí. Te paralizás de susto. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado con las llamadas telefónicas. No, más vale, más vale. Bueno, y cambiando de tema. A ver. Vamos a los saludos. Estuviste comiendo con Nora Lavallén. Sí, el sábado. Escuchando música. El sábado a la noche con Nora Lavallén, sí. La pizzería Don Joy. Sí, unas ricas pizzas. Ella también te manda muchos saludos. Espera verte pronto, que vayas con Orlando a cenar. Un día podríamos ir acá al grupito. Podríamos ir todo el grupo. Podríamos organizar una cena en Joy. ¿Y estaba Amelia Polverini? Sí, yo tengo el puesto. Ah, bueno, él siempre fue. Unas pizzas. Sí, sí, unas pizzas muy ricas. Sí, más vale. Amelia Polverini estaba? No, no. No, ella está tocando en Dos Reyes. Ah, mira. Bueno, pero ella va, tiene días. Sí, sí, creo que miércoles y jueves y viernes cantan. Y sábado y domingo creo que está en Dos Reyes. Sí, las dos oyentes de Vení, contame. Así que le mandamos un saludo grande a las dos. ¿Y hoy saben quién cumpleaños? A ver. Marisa Holman. Ah, mira, bueno, un saludo. Feliz cumpleaños, Marisa. Feliz cumpleaños, la tanguera de la ciudad. Sí, ¿sabés dónde canta en estos días? Los sábados se está cantando en Marían Plath. Ah, lindo lugar. La verdad que sí, un lugar emblemático de la ciudad. Precioso. ¿Se acuerda Perrone de Marían Plath? ¿Usted? Los días, lugares románticos ahí. Sí, me suena mucho. Sí, me suena mucho. De Grano y Corrientes. Era antes, el antes de. Sí, después como que dejó ahí, por lo menos más o menos de la época mía, no sé ustedes. No sé, no era. O sea, claro, vos no sabes. No soy concurrente a esos lugares. ¿Y vos, Zulema? No, a ese lugar no fui. ¿Cuál era tu lugar de arranque? Y yo vivía en la capital, acá. Ah, yo soy capitalín. Sí, ¿y cuál era el lugar de arranque? Por flores, zodíaco. No, era por flores, sí, sí. ¿Era vos? ¿Y tenías mucho levante? Bueno, ¿te parece que tengo que contar parte de mi vida? Eso lo dejamos para tradición nocturna, tipo 11, 12 de la noche. Sí, decir sí. Y sí, unas cositas subvolvientas, buenos recuerdos. Ah. Con esa pregunta así punzada. No sé. Me mandó al frente. No, pero está lindo, no. Me hiciste recordar buenas cosas. Era lindo, acordarse. Sí, no, era lindo, lindo. Claro, hasta yo me puedo acordar, pero ahora no me acuerdo. Y a usted no le voy a preguntar porque mejor dejemos ahí. Se nos puso colorado, Javier, ¿eh? Sí, por eso vamos a dejarlo ahí. No, pero bueno, volviendo a Marisa Colmar, está en Marían Plath y creo que está en una esquina los jueves también cantando tango. Bueno, en una esquina que creo que es Gascón y la Madrid... Bartés. Bartés, que era cambiado. Antes se llamaba Juan Domingo. Claro. Sí, sí, ahí sí, como más o menos queda cerca de la zona donde yo vivo. Suelo ir con amigas a escuchar tango, a comer algo. Es muy lindo lugar. Muy familiar, ¿eh? Es familiar. Sí, ahí hemos ido también. Reign in Time estuvo ahí con Marisa Holman. Así que bueno, le mandamos un saludo. Yo le dije que es su cumpleaños y que sí quería pasar un ratito, pero obviamente que el día de cumpleaños no tenés ganas de salir. Así como Gianfranco Cristaldi. ¿No se estará escuchando? Me tomó el día y se fue. Pero no avisó, ¿eh? No avisó. Desapareció así. Sí, así. Desaparecido. Igual no vamos a decir a ver si la señora se piensa que está acá en la radio. Lo estamos mandando al frente mal. No, no creo. No creo. Es familiar. No, me acuerdo que está en el baño. No es cualquiera, ¿viste? Ay, Dios mío. Bueno, les cuento que estuvimos, porque también estuvo Adolfo, pero no estaba. No, yo no estaba. En esos lugares no. No, va a hablar de otros lugares. Yo voy a Villa Cariño. Ah, bueno, bueno. ¿A una Carmelita descansa? Usted no es. Yo a él ni le pregunto dónde estuvo, porque no. Pero me tendría que decir por dónde era. En Villa Cariño, ya te dije. ¿Cómo? En Villa Cariño es en la capital federal, en Palermo. No, en Villa Cariño hay en todos lados. ¿Acá también? Ah, bueno, tenemos un llamado, pero va. En la zona de Camé, ahí al lado del mar, y te estacionas el auto. No, pero yo hablo de antes, de antes, cuando estabas en Flores. Eso, en Villa Cariño, es de años. Terrible, Adolfo, terrible, Adolfo. Le mando un saludo a Carlos Dice, nuestro amigo Charlie. Ah, sí, casi, casi. Bueno, está bien, porque la verdad es que le dijimos a nuestro operador, porque quiero agradecer a todos nuestros oficiantes, que gracias a Dios son muchos, que se siguen sumando a Vení Contame. Entonces, estamos cortando cada 15 minutos para agradecerles. Y respiramos. Taller de teatro, Grupo Alto Impacto. Taller nivel inicial y avanzados para adultos de 16 años en adelante. Todos los lunes de 18.30 a 20.15 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, 25 de Mayo y Catamarca. No pierdas más tiempo. Animate a jugar y actuar. Abierta la inscripción todo el año. Coordina Alejandro Gómez, asistente Julio Costa. Informes personalmente a 25 de Mayo y Catamarca, o llamando al 499-7893 o al 155-201-130. Taller de teatro, Grupo Alto Impacto. Teresa Lorca, profesora de Educación Física. Entrenadora personal, asesoramiento en nutrición y suplementación deportiva. Teléfono 0223-155-560069. En Facebook, Teresa Lorca, Físic Torneos. Juan Ignacio Maldonado, parapsicólogo. Ayuda espiritual, armonizaciones, reiki, tarot. Turnos y consultas al 0223-154-373-118. O por mail, psiquicojuanignacio, arroba gmail.com. Juan Ignacio Maldonado, parapsicólogo. Taekwondo Academia Mar del Plata Maestro Carlos Guerrini Sexto Dan de Taekwondo WTF Medallista Internacional Deporte Olímpico Defensa Personal Preparación Física Títulos Oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo Taekwondo Academia Mar del Plata Misiones 684 Primer Piso Mar del Plata Teléfono 0223-156-071-348 Yo tengo dos maneras de entrenar. Una que es con lo técnico y otro de los entrenamientos que para mí es el más efectivo es el que se hace con el corazón. Adolfo Albornoz Podología Tratamiento sin dolor Trabajos especializados Uñas encarnadas Micosis Estudio Podo Alcolográfico Podólogo Adolfo Albornoz Solicite el turno al 0223-154-212-880 Mar del Plata, Argentina Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Zurcando todos los cielos Training Time TV Para verte Aitana Training Time TV Primer canal de televisión por internet con programación propia Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV El futuro ya llegó Comunicate con nuestro departamento de ventas Llamando al 223-5588-057 O por mail a TrainingTime10 Arroba Hotmail.com Y si estás en Buenos Aires Llámanos al 011-15-5794-5025 Training Time Todo lo que a vos te interesa saber Sintoniza la frecuencia con todos los estilos Frecuencia 102.3 MHz La radio de la ciudad Bueno, la verdad, una música bien romántica, eh, sí, sí, muy bien, es para la ocasión Se presta el día Y acá seguimos, sí, es un día romántico Así que seguimos con Vení, contame No nos vamos a ir para otro lado No, no Ya estamos al horno Ramón Silva, ¿se acuerdan que vino el otro día? Sí, el lunes pasado Sí, sí, sí Dijo que iba a venir Y no vino Acá te estamos esperando, Ramón, eh ¿Qué pasó que no viniste? Ausente, sin aviso Claro, él dijo que iba a venir Así que no puede ser Entonces si nos dicen, hay que venir Antes que nada le quiero mandar un saludo a Angélica Guerrini A María Eugenia Jiménez A Carlos Guerrini Que también está pachucho Ah, pobrecito Sí, también Están todos pachuchos con más tiempo Da clases igual De taekwondo, WTF Pero está re... Hoy hablé con él No podía hablar Terribles, terribles están, eh La verdad Los está atacando a todos Bueno, y le quiero mandar un saludo grande A alguien que el otro día estuve hablando Nos conocemos hace mucho tiempo ¿No? Así cuando, pues si nos grabé No, no, no saquemos cuentas No saquemos cuentas No saquemos cuentas Pero fue una alegría hablar con Walter Este... Un amigo Un novio No mío No voy a decir de quién Qué rápido que aclaraste No, no, no mío Este... Pero compartimos en muchas épocas Este... Por ser el novio de... No vamos a decir para no mandar a nadie al frente Fue un novio Pero la... Sí, la verdad que Una persona redivina Que te mando un saludo grande Gracias por sumarte a Vení Contame Y me alegró mucho Poder, este... Charlar con vos Por teléfono Dice que está un poco cambiado Yo no, yo estoy igual Exacto Estás cada día... Vos sos como los buenos vinos Cada vez estás mejor Ay, bien Ella siempre me levanta el ánimo No, no, está muy bien Vos también, Adolfo Así que no... Usted, estoy con las personas indicadas Sí Porque mixta es Julio Y Jorge me asesina Sí, total Así que... En el corte lo distendimos mucho también Claro No contemos lo que hablamos en el corte No podemos decir Pero sí podemos decir Sí Que ayer me invitaron a comer unos ravioles riquísimos Ah, qué bueno Sí, así que Cristina, gracias Bueno La señora de Adolfo Muy bien Qué rico que estaban, Adolfo Sí, no, la verdad que le voy a decir a Adolfo A Orlando que se va a llamar a mi hijo Ella hizo, la parte del tuco la hizo ella Ah, qué rico Yo estuve amasando la noche Bueno, cuando no está Orlando Que invite a las dos mujeres Yo vivo cerquita No tengo ni que viajar Yo vi que estabas amasando Sí, sí Sí, sí Me di cuenta Tipo Mirta Legrán Que de noche cose, gorda, cocina Claro Leonor, ¿querés saber la temperatura? Ah, decíla vos 11 grados y vientos del sur Mirá vos Con algunas lloviznas aisladas Ay, no Bueno, no importa No importa A buen tiempo, a mal tiempo, buena cara Buena cara Así que Bueno, les cuento que estuvimos en el CEF número 1 Ah, sí El piso de deporte ¿Con quién? Estuvimos con Teresa Lorca ¿Cómo? ¿Con quién? Bueno, para darte pie que nombre es a Teresa Lorca Con Teresa Lorca Una fisicoculturista Re famosa De la ciudad de Mar del Plata Campeona Argentina Hoy delegada de SUTEBA Profesora de Educación Física En el CEF número 1 Que realmente defiende a los deportistas A los profesores A todos Y que es una de las personas que ha trabajado mucho Para que el CEF Hoy esté nuevamente abierto Así que le hicimos una nota muy amplia El otro día Que estuvimos con Adolfo Con Orlando Mirando todo el CEF Que está de lindo Está precioso Que es muy bonito ¿Sabes qué lindo que está? Javier, el lugar Está bárbaro ¿La entrada es libre o todavía no se puede ingresar? No, el tema es así Antes ingresaba, entraba cualquier persona Y pagaba arriba No me acuerdo bien cómo era la mano Sí, sí Bueno, ahora Para entrar Tenés que estar registrado Entonces, bueno Hay una nota que hizo Traynitaína Teresa Donde explica toda esa parte Porque el tema es que ahora No saben Todavía no tienen bien organizada esa parte Entonces vos querés entrenar Y ella tiene que dar la orden adelante Para que entre Ver cómo paga Claro, como una identificación Lo único que se puede Mejor eso Se puede entrar al CEF para ir al teatro Claro, pero tenés que Es como que está cerrado todo lo demás Claro, está todo lo demás cerrado Lo que me encantó Ella decía que no tenía No le confiaba cuando estuvo Curuchet Que dijo que lo iba a arreglar Hace tres años Claro Entonces lo que falta es el final de obra Sí, sí No está del todo terminado Eso fue lo que se trabó Entonces ahora le agradece Escuchen la nota en Training Time TV Está muy buena Sí Porque ella le agradece a él Porque no le creyó Que iba a hacerlo Y no, la verdad que entrás Y yo por lo menos Y me trae tantos recuerdos De la secundaria Claro Pero había actividades Ese día que fue con nosotros Había actividades Sí, ya están Porque había chicos jugando al puchal Había otros chicos en silla de ruedas Discapacitados jugando al básquet Los profesores Muy bueno eso Muy bueno O sea, actividades hay Lo que no volvieron es todos los profesores Que en realidad tienen que volver Porque ella los convoca Y les dice que tienen que volver todos Porque son todos Es el lugar de ellos Claro Ella también es personal trainer De un gimnasio del oro Que queda en Las Vegas y Alberti Ella también es personal trainer Un tibu gimnasio de la ciudad también Con los grandes campeones Donde las usodichas Va a ser un poquitito de cinta De bicicleta Para tener calidad de vida No para tener 90, 60, 90 Muy bien Está perfecto Las usodichas sos vos Vos no querías decirlo Viste Hace culturismo Zulema Por eso ese cuerpo Que usen la imaginación Los oyentes Claro Eso es la imaginación No, pero me encantó el lugar La verdad que lo quería comentar Porque El piso de deporte Tiene Para que entre la gente Con silla de ruedas Que eso no estaba antes Claro, las trampas Ahora ha sido un problema histórico Bueno, ahora vos Viene alguien con silla de ruedas Y tiene todo un lugar Tú, tú, tú Sube todo Llega al ¿Cómo se llama? Al ascensor Sí, unas rampas Y todas las rampas No me salía la palabra Y aparte todo limpito Muy lindo Los ascensores que te hablan Sí, sí, sí La verdad que Ya no está la ascensorista A la borda esa Que estaba Que te puede escuchar Que hablaba y te decía Te cantaba Te hablaba Te enojaba Más bien se enojaba Otro, no sé Si la gente Tiene que ubicarlo Porque sigue trabajando Uno ahí La pileta cubierta Un tal Carlitos Ajá No me ve en Aragoncito Sí Personaje Sí Número uno Sí, yo lo conocí ¿Lo ubica? Sí, sí Un humorista Sí, sí Ahora está en el piso de deporte Y yo Cuando era más chico Iba al Cef Y lo acompañaba En el ascensor Subiendo y bajando Chistes a granel O, no sé Iba subiendo Y por ahí apagaba la luz Ah El susto La gente decía Bueno, estamos pasando Por una piedra O me miraba a mí Y me decía Viste que paran los colectivos En serio Carlitos se ve cada dos cuadras Sí, sí, sí Pero los dos Porque, o sea Lo que yo dije En una oportunidad Yo subí con él En el ascensor Y viste que en el ascensor Uno se mira Y no sabe de qué hablar Vamos todos callados Y vamos todos callados Y paró En el piso de arriba El cementerio Veníamos todos mudos Y la señora esta Que yo lo dije Con humor Lo de gorditas No se me vayan a poner Mal las gorditas Este También Era Era comiquísima Y encima Nosotros éramos todas Colegiales Entonces era Restando Decimos cosas Claro Sí Y bueno Ahí Te encontrás Con todo ese adelanto Lindo Pintado Todo a nuevo Una luz Que te haga ganas De ir a hacer gimnasia La verdad que Re lindo Y la parte del medio Está toda vidriada No estaba vidriada Ah no Eso es nuevo No Yo creo que no estaba vidriada No No estaba No 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 Estoy casi segura Bueno Eso está todo vidriado Entonces pueden jugar A lo que sea Sí No estaba Porque ahora que me acuerdo Salían las pelotas Para afuera Y a veces Nuestros compañeros Cuando llegábamos Nosotras Nos tiraban con las pelotas Ahora me acordé Yo hacía basque Y bole hice en una época Pero basque jugaba Y en el gimnasio Que está en el costado Se hacían los festivales De boxeo Hace años Claro Sí Ah es una historia El piso de deportes Ah hermosa Bueno Teresa quiere Volver ahora A hacer los Torneos de boxeo Hablamos de Armar cosas Con artes marciales Con todos los deportes Está trabajando Con artes marciales Sabés quién era El profesor principal De karate Sí Maugheri Eduardo Maugheri Sí Y bueno Él también Bueno Él falleció Hace unos años Pero Eduardo también Era No sé Intocable Una barbaridad Se profesor Sí Sí La verdad que sí A veces Bueno Son maestros Que quedan en la historia Así como Oscar Gallo Que era de taekwondo Que eran amigos O sea A pesar de que Las artes marciales Antes eran como Que si hacías taekwondo No te hablabas Con los de karate No te hablabas Con los ninja Pero no En sí eran amigos Y muy buenos profesores Así que fue muy lindo Y entrar ahí Fue como Me volví joven Claro Sí Sí Y al salir Fuimos a tomar un cafecito Sí Ahí que vieron las fotos Todas Y viste No empezaron a decir Yo me la perdí Porque vos me invitaste Pero yo no podía Yo te invité Doy fe Doy fe Le honor me invitó Pero no pude ir Claro Allá al lado Fuimos a tomar un casino Claro No fuimos a casino No vamos a decir Pero no vamos a decir A quién vimos A ver a quién vimos No vamos a delatar A delatar a nadie Ay me olvidé La vida existe conocida Menos mal que me olvide Porque si no me tolapán Había gente conocida Había gente conocida Igual no lo vamos a decir Así que Sí Después nos fuimos a relajar Un ratito al casino Qué poquito Así como decimos una cosa Otra ¿No? El casino Ustedes vieron Nada que ver con antes No hay nadie en el casino No O sea En las mesas de juego No hay nadie En todo En nada O sea Antes era un mundo Bueno Si vamos a hablar de juego Mejor porque el juego Te saca la plata Siempre digo yo lo mismo ¿No? Bueno pero A lo mejor un sábado Fueron un día de semana Un miércoles a la tarde Cuando está Teresa Pero si van un sábado a la noche Hay gente Y sobre todo Hay más mujeres que hombres Mirá Yo no soy jugadora Pero a veces vamos a tomar algo Viste que se puede Ir a tomar Ahí estuvimos Ahí al lado de las maquinitas Y el café Sí, sí, sí Y a veces hay show O hay espectáculos Me sorprendió lo de la cama No entendí lo de la cama De dos plazas Dentro del Ah, eso no Ah, pero vos viste al casino central Sí Ah, yo al casino del Marte Mencionaba Ah, no Al casino central Al casino que iba todo el mundo Sí, que iba todo el mundo Bueno, ahí Y una cama en el medio No, mentira No sorteo Se sorteaba la cama Bueno, entonces Vamos a ir a A la primera hora De venir contame Y enseguida volvemos Vivir la radio Ciento dos tres Hola, yo soy Rayleigh Rayleigh Estoy aquí escuchando contigo Ciento dos tres La radio de la ciudad Con líneas telefónicas Cuatro diez cuarenta y seis cero dos Cuatro diez cuarenta y seis cero tres Ciento dos tres La radio de la ciudad Vení contame Noticias de actualidad Reportajes a personalidades que hacen al deporte La cultura Saludo Política Espectáculo Y todo lo que a vos te interesa escuchar Vení contame El programa de Training Time Con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Guerrini Lunes, dieciocho horas Training Time Más de veintidós años en los medios Podés volver a escuchar el programa entrando a www.trainingtime.com.ar Taller de teatro, grupo alto impacto Taller nivel inicial y avanzados para adultos de dieciséis años en adelante Todos los lunes de dieciocho treinta a veinte quince En el Centro Cultural Osvaldo Soriano Veinticinco de Mayo y Catamarca No pierdas más tiempo Animate a jugar y actuar Abierta la inscripción todo el año Coordina Alejandro Gómez Asistente Julio Costa Informes personalmente a veinticinco de Mayo y Catamarca O llamando al cuatro nueve nueve siete ocho nueve tres O al ciento cincuenta y cinco doscientos uno ciento treinta Taller de teatro, grupo alto impacto Juan Ignacio Maldonado para el psicólogo Ayuda espiritual Armonizaciones Reiki Tarot Turnos y consultas al 0223-154-373-118 O por mail PsiquicoJuanIgnacio ArrobaGmail.com Juan Ignacio Maldonado para psicólogo Teresa Lorca Profesora de Educación Física Entrenadora personal Asesoramiento en Nutrición y Suplementación Deportiva Teléfono 0223-155-560069 En Facebook Teresa Lorca Physic Torneos Taekwondo Academia Mar del Plata Maestro Carlos Guerrini Sexto Dan de Taekwondo WTF Medallista Internacional Deporte Olímpico Defensa Personal Preparación Física Títulos Oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo Taekwondo Academia Mar del Plata Misiones 684 Primer Piso Mar del Plata Teléfono 0223-156-071-348 Yo tengo dos maneras de entrenar Una que es con lo técnico Y otro de los entrenamientos que para mí es el más efectivo Es el que se hace con el corazón Adolfo Albornoz Podología Tratamiento sin dolor Trabajos especializados Uñas encarnadas Micosis Estudio podoalcolográfico Podólogo Adolfo Albornoz Solicite el turno al 0223-154-212-880 Mar del Plata, Argentina Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Sintoniza la frecuencia con todos los estilos Frecuencia 102.3 MHz La radio de la ciudad Que lindo Taquito Militar Que bueno Bueno, acá estamos en la segunda hora de Vení, contame El programa de Training Time Con la conducción de Orlando Franzosi Leonor Garreñi Nos pueden llamar a los teléfonos 410-4602 Para salir al aire Y para mensajes 410-4603 Y les cuento que estamos en Frecuencia 102.3 La radio de la ciudad Y la temperatura es de 11 grados ¿Qué tal? ¡Es perfecto! Bueno, la voz era de Adolfo Albornoz En este caso Bueno, y acá tenemos más parte del staff de Training Time Así que, ¿qué tal Benito, Leon y Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonor? Buenas tardes a todos los oyentes Hola, ¿cómo están? Bien, acá estamos Nosotros calentitos A pesar del día frío Acá estamos bárbaros Sí, la verdad que Como te decía hoy Estaba en el taxi sentado Y bueno, de repente Llovina Y de repente Cosas que Que a la gente Toda con un poquito de frío Pero bueno Se mueven En definitiva Van de un lado para el otro Haciendo sus quehaceres, ¿no? Sí Un día muy destemplado La verdad que sí La verdad que sí Un día tremendo Tremendo frío Bueno, son los típicos días De la ciudad de Mar del Plata Sí Y la verdad que también Nos gusta que sea así Sí Yo creo que Viste que cuando hace mucho calor Nosotros acá extrañamos Qué raro, qué raro Bueno, ahí está el qué raro Sí, nos gusta Después no queremos salir Con el frío no hay mosquitos Ah, eso sí Pero va para largo esto Es lo único No, no, que no sea tan largo Bueno, cuéntenme Porque le contamos a toda la audiencia Que Benito León Es el presidente De la institución AECTA Bueno, hoy vamos Por ejemplo Ahora A acompañar A una persona Que siempre está En nuestras actividades De la asociación Sí De AECTA Y del movimiento San Martiniano Nacional El señor Alfredo Ferreira Que siempre hace su aporte En su decir Porque es un recitador Así que Igual que el señor Juan Carlos Escalante Mira Que ellos Están actuando Ahora a las 20 horas En el Teatro Colón En un programa Que se llama De la esquina al Colón Donde participan muchos cantores De tango De la ciudad de Mar del Plata Mira qué hermoso Qué personas Qué bárbaro Todo aquel Que pueda llegar A ver esto Porque es muy marplatense Eso es todos los días lunes Los días lunes Una vez al mes No, lunes, lunes Sí Pero es una vez al mes ¿Vio? Ah Y muy ¿Es como el primer lunes O tiene un lunes específico? No, la verdad Que ellos son los que ponen la fecha Ah O sea que tienen que prestar atención Sí Que el día Como es de lunes De cada mes Sí Hay esta clase de espectáculo Sí Se llama De la esquina al Colón Está anunciado Los anuncios Del Teatro Colón Sí Muy pero muy agradable Nosotros no nos perdemos uno Bárbaro La cartelera Quise decir Bueno Les cuento Antes de comentarles algo Bueno Dijimos a esta Pero para como el público Se Como dice Cosa Se me fue la palabra Se renueva Sí Que es la asociación De ex soldados conscriptos Del territorio argentino Es Así que Tenemos actividades En la ciudad de Mar del Plata Somos los exconcriptos De la clase 53 a 59 Claro Pero bueno Que todos los miércoles Se juntan En el Banco Provincia Estamos en el Banco Provincia Todos los miércoles De 9 horas a 12 Donde recibimos A la familia Y nuestros exconcriptos Perfecto Sí Perfecto Bueno Ahora vamos a hablar Porque estamos con el presidente Y la secretaria Que es Graciela García Pero tenemos en el teléfono A Ramón Silva Mirá por teléfono Sale A ver Teléfono Cortó Y bueno Bueno Que vuelva a llamar Ramón Volve a llamar Se ve que el frío El frío Dice que no pudo venir No es por el frío Está cocinando Porque van los hijos a cenar Ah ¿No los invitó? A ver Que vuelva a llamar Qué linda Bueno Ramón Volví a llamar Y ahí está Igual Si no Te mandamos todos los saludos Y te agradecemos a vos Y a toda tu gente Que nos siguen En el programa Vení contame Bueno Graciela Contame Bueno Te cuento Que tenemos una invitación Y la hacemos extensiva Porque fue muy importante El viernes Se hace un acto En el consejo deliberante A las 13 horas Nos está invitando El centro de residentes De Bragado Su presidente El señor Emilio Tuarte Entrega todos los años En el recinto Diplomas de reconocimiento A la trayectoria cultural El año pasado Nos tocó a nosotros Recibirla Este año Acompañamos Porque Hay muchas personalidades Y entidades culturales De Mar del Plata Que van a recibir Este prestigioso Reconocimiento El viernes A las 13 horas En el consejo deliberante Buenísimo Bueno Ahí va a estar Training Time Algunos de nosotros Seguro va a estar Sí Me une una trayectoria Con Emilio Tuarte Ah Es podólogo Claro 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 Es de Bragado Justamente Claro Es de Bragado Pero aparte Es presidente De todos los Este De todas las asociaciones De la provincia de Buenos Aires Sí De Emilio Tuarte Gran amigo Un saludo para Emilio Tuarte Y lleva muchos años Este señor Trabajando Para el bien De todas las ONG Asociaciones Bueno Está atravesando Un problemita de salud Así que le deseamos Una pronta recuperación Claro Y el viernes Vamos a estar todos juntos En el consejo deliberante Y nosotros Como es concreto Este Vamos a estar Con nuestra bandera nacional Para también Engalanar su acto Y que ha sido Este Que nos ha Permitido Para el Llamado para esto Va a estar también El coro de la fuerza aérea Me comentaba Ah Y es muy Es muy colorido Y muy interesante Porque están todos Los centros de residentes Claro Con sus banderas Sus estandartes Este Muchas asociaciones Tradicionalistas Así que es un acto Muy importante Todos los años Lo realiza Sí ¿Quién lo organiza La municipalidad O? No El centro de residentes De Bragado Ha pedido el lugar Para hacer este acto Ah Perfecto Bueno Bárbaro Bueno Ahí vamos a estar El año pasado Se nos entregó a nosotros Con motivo De que estamos llevando adelante La construcción Del monumento a la paz Claro Entonces Visto como Un tema cultural Así que tuvimos El agrado De que el señor Emilio Itarte Este No No haya entregado Este certificado De honor Para nosotros Y bueno Bien sabés Que estamos llevando Esto Gestionándolo Aquí en el municipio Y donde ya Estamos esperando Decisiones No más Y ahí estamos preguntando Claro Bueno chicos Yo sé que ustedes Vinieron a saludarnos Sí Y me pone re feliz Que con este frío Estén acá igual Pero como no Así que Venimos a acompañarte Un ratito Sí Muchas gracias Así que Pero sé que están Corriendo Ya son el cuarto Así que con este corte Los despido Bueno Gracias por venir Muchas gracias siempre A este programa Que nos recibe Y que nos permite Este De alguna manera Comunicar nuestras actividades Y un saludo Para Orlando Este Y para todos los oyentes Bárbaro Bueno Muchas gracias a todos Y los esperamos el viernes Y nos encontramos En ese acto Perfecto Vamos a un corte Vivir la radio Ciento dos tres Hola yo soy Rayleigh Rayleigh Estoy aquí escuchando contigo Ciento dos tres Las radios de la ciudad Con líneas telefónicas Cuatro diez cuarenta y seis cero dos Cuatro diez cuarenta y seis cero tres Ciento dos tres Las radios de la ciudad Taekwondo Academia Mar del Plata Maestro Carlos Guerrini Sexto dan de Taekwondo WTF Medallista internacional Deporte olímpico Defensa personal Preparación física Títulos oficiales De la Confederación Argentina de Taekwondo Taekwondo Academia Mar del Plata Misiones seis ocho cuatro Primer piso Mar del Plata Teléfono Cero dos dos tres Ciento cincuenta y seis Cero siete uno Tres cuatro ocho Yo tengo dos maneras de entrenar Una que es con lo técnico Y otro de los entrenamientos Que para mí es el más efectivo Es el que se hace con el corazón Teresa Lorca Profesora de Educación Física Entrenadora personal Asesoramiento en Nutrición Y Suplementación Deportiva Teléfono Cero dos dos tres Ciento cincuenta y cinco Cinco seis cero Cero seis nueve En Facebook Teresa Lorca Físic Torneos Taller de Teatro Grupo Alto Impacto Taller nivel inicial Y avanzados Para adultos de dieciséis años En adelante Todos los lunes De dieciocho treinta A veinte quince En el Centro Cultural Osvaldo Soriano Veinticinco de Mayo Y Catamarca No pierdas más tiempo Animate a jugar y actuar Abierta la inscripción Todo el año Coordina Alejandro Gómez Asistente Julio Costa Informes Personalmente A veinticinco de Mayo Y Catamarca O llamando al Cuatro nueve nueve Siete ocho nueve Tres O al ciento cincuenta y cinco Doscientos uno Ciento treinta Taller de Teatro Grupo Alto Impacto ONG Juntos por Todos Salón Cultural Nuestro salón se encuentra disponible Para actividades artísticas y culturales Talleres, charlas, encuentros, exposiciones y proyecciones Salón Cultural Juntos por Todos Misiones seis, ocho, cuatro Segundo Piso Informes al celular WhatsApp Dos, tres, cinco, 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 ocho, ocho Cero, cinco, siete Nuestro lugar Tu lugar Los esperamos Tecnocomputación Servicio técnico de computadoras Notebooks Netbooks Y tablets Atendemos a domicilio en Mar del Plata y la zona Insumos Recarga de carpuchos y tóneres Retiramos a domicilio sin cargo Tecnocomputación San Juan Mil dos ochenta y cinco Mar del Plata Teléfonos Cuatro, siete, tres Dos, cinco, cinco, cuatro O ciento cincuenta y cinco Siete, tres, tres Siete, nueve, tres Triple W Tecnocomputación Punto com Punto Adolfo Albornoz Podología Tratamiento sin dolor Trabajos especializados Uñas encarnadas Micosis Estudio podoalcolográfico Podólogo Adolfo Albornoz Solicite el turno al 0223 154 212 880 Mar del Plata Argentina Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Furcando todos los cielos Training Time TV Para verte Aitana Training Time TV Primer canal de televisión por internet con programación propia Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV El futuro ya llegó Comunicate con nuestro departamento de ventas Llamando al 223 5588 057 O por mail a trainingtime10 arroba hotmail.com Si estás en Buenos Aires Llámanos al 011 15 5794 5025 Training Time Todo lo que vos te interesa saber Sintoniza la frecuencia con todos los estilos Frecuencia 102.3 MHz La radio de la ciudad Y bueno Y acá seguimos con nuestra música romántica Y como lo prometido es deuda Lo tenemos a Orlando Franzosi Acá al aire Desde Capital Federal Hola ¿Qué tal? Hola Amigo Vení con Xame Aquí transmitiendo Directamente Desde Capital Federal Me estoy escuchando Mi celular Se escucha Perfónica La capital Federal Ay Qué bueno Qué lujo Orlando Qué lujo Qué bueno La verdad que sí Te extrañamos Orlando Volví pronto Ah muy bien Muy bien Eso es importante Bueno Escuchame Ya que te hiciste un ratito Porque sabemos que ya estás En Con los preparativos del desfile Acompañando a todos A Roberto Piazza Y a Walter ¿No? Sí Sí Muchos movimientos Están todos Están jugando detalles Ya estoy jugando Saludando al veo Que ya están jugando Todos los preparativos del desfile Este mega desfile La colección Seguido Lo que viene De Roberto Piazza Es la capital Federal Y bueno Ya está llegando la gente La polonia Se está cambiando Podemos A nivel cachano Que ya está Ahí esperando También Hay un montón de gente Está llegando La presa También Así que bueno Nuestro mega Está llegando Y bueno Estoy muy muy bien Acá Preparando Lo que voy a hacer Meda desfile Bárbaro Buenísimo La verdad Que estamos Re contentos De que vos Puedas estar Cubriendo Todo allá Nos gustaría Estar a todos Pero hacerle llegar Nuestros saludos A Roberto Y a Walter Que sabemos Que esto va a ser Un éxito Bueno Bueno Esto va a ser Un éxito Realmente Como lo haría Acostumbrado Y bueno Nada Acá está llegando Está llegando Los colegas Está llegando El cliente De la vida De la aventura Que se te hubiera Entregado De la aventura Este Tengo una Una de la aventura Que es la aventura De la aventura Hoy Me ha hecho una pasada Con mi amiga De la señora Romero Con la señora Sucia sin Que es una maravilla Muy reconocida Este Así que Bueno Lo vamos a tener También con las imágenes Para la película En la televisión Y Bueno Como lo decía La gente Preparándose Con todo Lo que se viene Para esta noche Me está Leirando De mis errores De la 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 Buenísimo Bárbaro Y ¿Cómo Fueron Ayer Los Premios Martín Fierro Bueno Mira Una Unión De Gente Hemos Compartido La verdad Que Con toda La De 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 la Que bueno, que bueno, bueno, la verdad que la cobertura espectacular, como siempre la tuya cuando vas a Capital Federal, y no sé si querés agregar algo más, así seguís trabajando. Mira, con respecto a gente que está ocurriendo y conocida de la farándula, bueno, todos saben que hubo un enfrentamiento armado, y bueno, resultó muy gravemente debido a Daniel Amuarte, reconocido el cuantos, digo que ha sido el cuantos de ella, entre ella, a mí que es mejor, bueno, está en coma farmacológico, estamos averiguando, el doctor que lo atiende dijo que por suerte, no hay que ver los disparos que le hicieron, pero bueno, lo dijeron en coma farmacológico, y bueno, por el momento es estable, y que estoy hablando, la única que va a ser como un hombre que está hablando, ¿no? Sí, 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 sabíamos, bueno, otro, otro, más, no vamos a decir amigo, pero sí conocido de Training Time a través de Ricardo Ford, pero bueno, la verdad, una pena que sucedan estas cosas, como decimos nosotros, porque esto fue un enfrentamiento entre, no sé, entre bandas. Sí, sí, pero bueno, saliendo del tema espectáculo, vamos al tema deportes, ¿qué te parece? A ver, ¿qué hiciste? Bueno, yo llegué a la capital federal, es muy tempranito de la mañana, yo domingo, y prácticamente me subió un Training, me fui para la localidad de Morón, que ahí estaban nuestros amigos de la Asociación Sonbal, el maestro César Garguera, haciendo su primer torneo del año, la verdad que mucha gente, más de casi 400 competidores, en cantidad de juveniles y adultos, bueno, tratando de nuevo, y también con los siguientes nuestros amigos, y que nos han llevado a la sala, un regalón, no sé qué vamos a poner ahí, para que lo vean en el paradigma marcial, bueno, estuve ahí con los chicos, durante que hay estado de la mañana, hasta el pasado de la herida, y después, bueno, otra vez saleté, me volví a la capital federal, a la zona de flores, y un otro amigo también, la gente de la meditación, el 9 de taekwondo, con el maestro Carlos Pizzi para la cabeza, estaba meditando un torneo también, y uno tocaba apertura, también mucha gente, y más o menos la misma cantidad de gente, que hubo en el lombare, también nos han tratado muy bien, también nos hemos encontrado con muchos amigos, que siempre siguen a través de las redes sociales, así que bueno, es también un chavo con gente, con muchos amigos, y bueno, y después también un torneo en el club Huracán, ahí en la zona de Parque Patricios, que también estuve ahí tomando un cuadrado, en el historial, y un domingo a todo el corte. A todo taekwondo WTF. Sí, sí. Está bien. Este es el reporte a este momento, así que se van a seguir una de las películas, acá en la zona de la capital federal, en la calle Gáscola, el 1000, que es donde se va a realizar en un rato nada más, el 1000 de la colección Juegos de 2016, y de Roberto Piazza y Walter Vázquez, como les decía recién, están animando los detalles, ya está llegando la gente, ya los canales de televisión, ya están con los móviles acá, están tirando los cables a la vereda, en fin, toda la movida que estamos haciendo para este nuevo evento. Muy bien, buenísimo. Bueno, acá te queremos mandar saludos a Adolfo Albornoz, principalmente, que le mandes saludos a Vicky Cipolitaki, si la ves. Bueno, así que yo le quiero mandar saludos a Betty Diarte, una amiga también, y también le quiero mandar saludos a Marcelito de Quiste, que ya sé que vas a estar mañana con él. Bueno, me voy a mandar saludos, estamos el fin de semana en la costa, disfrutando del fin de semana, y hoy estamos volviendo alrededor de la mediodía, así que bueno, mañana vamos a pasar por su local a visitarlo, también me saliste a un amigo. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, con esto, que agradecemos mucho, y ya nos vamos al, ¿no? ¿Tenemos un llamado? Ah, bueno, y tenemos un llamado. Bueno, gracias por llamar. Bueno, gracias por un beso grande, chau, chau. Chau, chau. Bueno, tenemos un... Ramón, Ramón. Ramón. Sí, hola, hola. Está cocinando. Hola, Ramón. Hola, Ramón. Sí, hola, hola, sí. Ramón habla, recién se me cortó y ahora volví, porque ya que ya te vas pronto, entonces decía, bueno, la voy a saludar, pero ya tenía la tía, el botón para él. Oh, mira. Dice que está llorando porque está pelando cebollas. Está cocinando para tus hijos. Claro. Te quiero como un padre, ya voy. Y yo como una hija. Bueno, muchas gracias por estar. Hola. Sí, hola. Se escuchaba muy lindo el programa, ¿eh? Ah, bueno, eso es lo importante, que se entretengan del otro lado y que tengan un rato de distracción. Y te agradezco mucho por estar siempre vos y toda tu gente acompañando a Training Time. Bueno, seguimos en contacto y posiblemente el otro lunes donde salgo una visita, ¿eh? Bárbaro, te vamos a estar esperando. Gracias por llamar. Bueno, bueno, que sigas bien y está todo muy lindo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Y ahora sí, ¿nos vamos? Bueno, nos vamos. Viste, no es la hora que es todo lo que... Vivir la radio, ciento dos tres. Hola, yo soy Rayleigh, Rayleigh, estoy aquí escuchando contigo. Ciento dos tres, las radios de la ciudad, con líneas telefónicas, cuatro diez cuarenta y seis cero dos, cuatro diez cuarenta y seis cero tres. Ciento dos tres, las radios de la ciudad. Juan Ignacio Maldonado para el psicólogo. Ayuda espiritual, armonizaciones, reiki, tarot. Turnos y consultas al 0223-154-373-118 o por mail, psiquicojuanignacio arroba gmail.com Juan Ignacio Maldonado para el psicólogo. Taekwondo Academia Mar del Plata Maestro Carlos Guerrini, sexto dan de Taekwondo WTF, medallista internacional. Deporte olímpico, defensa personal, preparación física, títulos oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo. Taekwondo Academia Mar del Plata, misiones 684, primer piso Mar del Plata, teléfono 0223-156-071-348. Yo tengo dos maneras de entrenar, una que es con lo técnico y otro de los entrenamientos, que para mí es el más efectivo, es el que se hace con el corazón. Teresa Lorca, profesora de educación física, entrenadora personal, asesoramiento en nutrición y suplementación deportiva. Teléfono 0223-155-560069. En Facebook, Teresa Lorca, Physic Torneos. Taller de Teatro, Grupo Alto Impacto. Taller nivel inicial y avanzados para adultos de 16 años en adelante. Todos los lunes de 18.30 a 20.15 en el Centro Cultural Ovaldo Soriano, 25 de Mayo, Catamarca. No pierdas más tiempo, anímate a jugar y actuar. Abierta la inscripción todo el año. Coordina Alejandro Gómez, asistente Julio Costa. Informes personalmente a 25 de Mayo, Catamarca, o llamando al 499-7893 o al 155-201-130. Taller de Teatro, Grupo Alto Impacto. Adolfo Albornoz, Podología. Tratamiento sin dolor. Trabajos especializados. Uñas encarnadas. Micosis. Estudio podoalcolográfico. Podólogo Adolfo Albornoz solicite el turno al 0223-154-212-880 Mar del Plata, Argentina. ONG Juntos por Todos, Salón Cultural. Nuestro salón se encuentra disponible para actividades artísticas y culturales, talleres, charlas, encuentros, exposiciones y proyecciones. Salón Cultural, Juntos por Todos, Misiones 684, segundo piso, informes al celular, WhatsApp, 223-5588-057. Nuestro lugar, tu lugar. Los esperamos. Para verte. Aitana. Training Time TV, primer canal de televisión por internet con programación propia. Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV, el futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al 223-5588-057 o por mail a trainingtime10 arroba hotmail.com. Y si estás en Buenos Aires, llamanos al 011-15-5794-5025. Training Time, todo lo que a vos te interesa saber. Sintoniza la frecuencia con todos los estilos. Frecuencia 102.3 MHz. La radio de la ciudad. ¡Ay, qué linda música! Rojo tus cabellos. ¡Qué linda música! Javier Perrone, una barbaridad tu música. Rojo tus cabellos. ¡Qué linda! Sí, 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 re linda la música. Para bailar apretadito. ¡Epa! ¿Viste lo que pasa con la música? Se me chispo Roteo, disculpen. La culpa es de Perrone. Sí, sí, está tan linda. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco de salud. Como siempre decimos, Training Time en todos lados. Y no se puede decir que no, con todo lo que estamos diciendo. ¿No es cierto? Bueno, resulta, hablando de salud, pero de podología. ¿No? Así que ahí, vamos a hablar con Adolfo Albornoz. Y a contarle a Adolfo Albornoz, aparte de ser veterano de guerra, ¿sí? Es un reconocido podólogo a nivel nacional, internacional, ¿sí? ¿Qué dice? Dice que se está retirando. Sí, sí, ya. Los años pasan. Bueno. Los años pasan. Ya me estoy retirando, pero voy a dejar semillas. Sí, aparte con todo lo que te quiere la gente. No quiere que te vaya nadie. Sí, bueno, pero una vez llega, todo llega. y bueno, sí, me estoy por retirar, este, pero igual sigo haciendo cosas hasta último momento. Tal es así que estamos preparando una charla para los colegas que quieran venir a visitarnos. Ya estamos programándolo. No sabemos todavía bien cómo lo vamos a hacer, pero lo estamos programando que ya sea para el mes de julio. ¿Por qué? Porque también vamos a tener unos productos nuevos que nos van a mandar de Buenos Aires, de Carday. Sí, vamos a ser representantes de Carday. Bueno, yo no quise decir eso, pero... Y bueno, Carday, y le agradecemos mucho a Norma Potenza. La representación de Carday, que tiene unos productos muy, muy sobresalientes para todo lo que es la podología. Entonces, ya lo estamos invitando a los colegas, que va a ser una invitación amplia, para toda la provincia de Buenos Aires, la parte sur. Claro. Porque muchas veces, irnos de acá hasta Buenos Aires, para escuchar los congresos no nos cuesta. Y más la zona de Dolores, digamos, hasta Dolores también. Sí. Maipú, Bahía Blanca, Necochea. Claro, Miramar, Tanta Clara, todo en la costa, digamos. Muchos profesionales que vamos a tener el gusto de recibirlos. Desde ya les voy diciendo que va a ser un cupo limitado. Sí. Pero ya les queremos adelantar esto para que nos quiera llamar, vayamos a ir poniendo bien en forma todo esto y posiblemente sea así, estamos programándolo para que sea en el mes de julio. En julio va a ser más amplio, porque los productos los vamos a tener a partir del mes de junio. Sí, 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 exactamente. Así que, bueno, entonces para todo, como dijo Adolfo Albornoz, para toda la costa atlántica y alrededores, en la ciudad de Mar del Plata, va a haber productos Card Day. Sí, y aparte a buen precio. A buen precio. Y de marca. Y de marca. Porque es una marca antigua. Los colegas van a poder, van a tener la oportunidad de pagar con tarjeta. También. Sí, sí, sí. Es como si irían directamente a Card Day en Capital Federal. Exactamente. Bueno, como hacíamos cuando el año pasado, hasta el año pasado estuvimos haciendo las charlas con Adolfo Albornoz, donde venían todos los profesionales a comprar sus productos, porque, bueno, teníamos el stand atendido por Norma Potenza, donde venía con todos los productos. Entonces, ahora la diferencia va a ser que, si bien ella va a venir, porque ya dijo que iba a venir en alguna oportunidad, sí vamos a tener charlas con menos cantidad de profesionales, pero principalmente para que vengan a buscar sus productos, por si quieren hacer alguna consulta con Adolfo Albornoz también. O sea, idearemos algo más grande en el mes de julio, para más cantidad de gente, digamos, Exactamente, sí, exactamente. Bueno, así que esa es una novedad muy importante para lo que tiene que ver con salud y con Training Time, que queríamos contarles a todos. Así que... Un adelanto. Sí, la verdad que es un adelanto. Estamos muy contentos por la confianza de esta profesional, Norma Potenza, con mucha antigüedad en el... Muchísimo. ¿No es cierto? Muchísima. 50. 50. Sí, vamos, 50. Nosotros seguimos con 50. Sí, así que bueno. Bueno, cambiando de tema, vamos a saludar a Juan Ignacio Maldonado, nuestro amigo y parapsicólogo, que siempre le digo que quiero que venga y nos siga contando cosas, pero se ve que a él también lo agarra el frío. Sí, se va a agarrarle el frío, pero bueno, le mandamos un saludo grande, gracias por estar siempre con Training Time, y para todos los que les gusta todos estos temas, pueden entrar también a www.trainingtime.com.ar, que hay muchas notas de Juan Ignacio Maldonado, donde ayuda, ayuda a todo este tema, a mí me gusta todo el tema de las energías, así que para toda la gente que les gusta estos temas, hay mucho, mucho para leer, así que bueno. ¿Es el tirano de guerra? No, no, es chiquito, es muy chiquito. Bueno, yo te digo, el tirano de guerra hay por todos lados. pero él tiene 30 o menos. Lo que antes éramos los loquitos de la guerra, ahora hay profesionales, no me incluyo, pero hay profesionales, como por ejemplo, estábamos recién hablando de Ituarte, claro, que han llegado a muchos, no, ya no somos los loquitos de la guerra, tenemos muy pronto, un nuevo secretario de Hacienda, acá en la ciudad de Mar del Plata, sí, un futuro secretario de Hacienda, se suena el nombre de Schweder, que ya ha sido secretario de Hacienda, y también es veterano de guerra, y también es veterano, y presidente de los excombatientes de Malvinas, de acá de Mar del Plata, que están en la calle Misiones, así que por suerte hay muchos veteranos de guerra, que no hemos quedado así, porque estuvimos en la guerra, claro, hemos sufrido como todos, pero algunos tenemos más tolerancia que otros, y bueno, supimos llegar mucho más arriba. Igual fue mal dicho, loquitos de la guerra, o sea, siempre muy mal dicho, desde ese momento, que bueno, de mi boca nunca salió una cosa así, pero sí, sí, lamentablemente se habla así, porque yo creo que por desconocimiento también, hoy día que ya se está hablando mucho, y la gente se está enterando más, yo creo que hasta el que lo dijo le da vergüenza, ¿no? de decir, uy, como voy a decir una cosa así. Sé que en un momento nosotros no, a mí me pasaba, a muchos como a mí me pasaba, no queríamos hablar, sufríamos el hecho de hablar sobre, los hechos de las anécdotas de Malvinas, incluso en la actualidad muchas veces yo me sé quebrar, cuando hablo de Malvinas, porque es un sentimiento muy profundo que vamos a tener para toda la vida. Y sí, sí, más vale, yo creo que no se olvida, vos decís, vos te querás, pero yo que soy la que hago las notas a veces a ustedes, a mí me da, y no estuve, cada vez que veo, vos sabés que yo soy muy, no sé si decís fanática, pero me gusta saber todo lo que ha sucedido, y uno ve los videos, y las cosas que pasan, y que recuerdan todos, y cómo no te va a dar cosas, de saber que fueron ustedes, los argentinos que estuvieron ahí, viendo algo así, tan chicos, o sea, es algo que nos llega mucho, a todos, por lo menos, y ahora más, ahora más que por suerte se están dando charlas en las escuelas, están diciendo, la mayoría de las escuelas a nivel nacional, van ustedes, hablan, los chicos, veo cómo se les prestan atención, un montón, de Mar del Plata, el año pasado, hemos ido a Salta, a Catamarca, y dando charlas a los chicos de las escuelas, los chicos de las escuelas se prenden mucho, porque nos reciben, bueno, yo no quiero llegar a esto, porque no me considero, pero nos reciben como héroes, de una persona que ha estado en la guerra, de Malvinas, es lo que son, les llega mucho a los chicos y eso, sí, sí, más vale, no, la verdad que, este, es un tema que, bueno, yo siempre digo, todos los días tendríamos que hablar un poquito, porque para mí el 2 de abril, y el mes de abril, no es el único día, pero todos los días en el programa, hay un toque para que la gente sepa, un poquito de historia, y anécdotas hay miles, pero miles, millones hay, porque cada uno, cada uno tiene miles de anécdotas, éramos 14 mil, así que te imaginas, la cantidad de anécdotas que puede, que puede haber, yo cuando hablamos de, donde vamos a hacer el museo, o sea, pues la idea es que van a estar las caras de ustedes, y de repente pensamos en, en el futuro, esa historia no se hizo nunca, porque hoy, de otros héroes más antiguos, ¿no es cierto?, de otras guerras, que se llama José Martín Belgrano, por un decir, no hay nada así, no sé si hay alguna voz de ellos en algo, sí, no, tiene, seguro que hay, sí, seguro que hay, pero vos, en la voz de ellos, no, porque en esa época no había nada, no, con la voz de ellos no, vos te referías a los que estamos conocidos nosotros, claro, es una cosa así, creo que no, no hay nada, no hay nada, que quede así en, por las mismas protagonistas, digamos, lo que pasa es que antes tampoco había la tecnología que tenemos ahora, sí, incluso más, las películas eran todo blanco y negro, que escuché hace poco decir a una nena, ¿cómo puede ser que miraban en blanco y negro?, ay, sí, y claro, lo que pasa es que los chicos no se imaginan, no pueden creer que se veían en blanco y negro, si todo es en color, sí, como si uno está filmando sale todo en color, ¿cómo pueden ver en blanco y negro?, no lo podía creer, ¿ustedes se acuerdan cuando la televisión de blanco y negro se puso en color?, ¿quién lo transmitió? Pinky, ¿pinky?, ¿pinky?, ¿pinky? ¿siempre bien nos hagan fotos?, bueno, lo que vamos a ir es a la pausa, seguimos agradeciendo a nuestros auspiciantes, y les seguimos pidiendo a todos los que se quieran sumar a Vení Contame, solamente llaman a los teléfonos que dice la propaganda, y van a estar en Vení Contame. Vení Contame, noticias de actualidad, reportajes a personalidades que hacen al deporte, la cultura, salud, política, espectáculo, y todo lo que a vos te interesa escuchar. Vení Contame, el programa de Training Time, con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Guerrini, lunes, 18 horas, Training Time, Más de 22 años en los medios, podés volver a escuchar el programa entrando a www.trainingtime.com.ar Training Time TV, primer canal de televisión por internet, con programación propia. Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV, el futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas, llamando al 223-5588-057, o por mail a trainingtime10.com.ar Y si estás en Buenos Aires, llamanos al 011-15-5794-5025. Training Time, todo lo que a vos te interesa saber. 603-1023, las radios de la ciudad. Adolfo Albornoz, Podología. Tratamiento sin dolor. Trabajos especializados. Uñas encarnadas. Micosis. Estudio podoalcolográfico. Podólogo Adolfo Albornoz solicite el turno al 0223-154-212-880, Mar del Plata, Argentina. Teresa Lorca, profesora de Educación Física, entrenadora personal, asesoramiento en Nutrición y Suplementación Deportiva. Teléfono 0223-155-5600-069. En Facebook, Teresa Lorca, Físic Torneos. Taller de Teatro, Grupo Alto Impacto. Taller nivel inicial y avanzados para adultos de 16 años en adelante. Todos los lunes de 18.30 a 20.15 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, 25 de Mayo, Catamarca. No pierdas más tiempo. Animate a jugar y actuar. Abierta la inscripción todo el año. Coordina Alejandro Gómez, asistente Julio Costa. Informes personalmente a 25 de Mayo, Catamarca, o llamando al 499-7893 o al 155-201-130. Taller de Teatro, Grupo Alto Impacto. Juan Ignacio Maldonado para el psicólogo. Ayuda espiritual, armonizaciones, reiki, tarot. Turnos y consultas al 0223-154-373-118 o por mail psiquicojuanignacio arroba gmail.com Juan Ignacio Maldonado para psicólogo. Sintoniza la frecuencia con todos los estilos. Frecuencia 102.3 MHz. La Radio de la Ciudad. Bueno, y acá, qué lástima que ya se nos termina el programa. Ya estamos... Se pasa rápido las dos horas. Sí, la verdad que sí. Mucha información. Mucha información. Muy bien acompañados. Agradecerle a Javier Perrone que hoy nos estuvo asistiendo en la parte técnica. Así que muchas gracias. Y les cuento que vamos a tener un nuevo programa. ¿Me siguen sacando fotos? No, no. Me tengo que sacar los lentes entonces. Bueno. No, pero no me los voy a sacar. Pero te da un lindo look ejecutivo. Ay, sí. Por favor. Ay, yo me los saco. Sí, sí. Les quiero contar que ahora, después de nuestro programa, empieza un nuevo programa en la radio que se llama Decisiones, que lo va a conducir Patricia Silva y Jorge Acosta. Así que les deseamos muy buen programa, muchos éxitos y muy bien. Bienvenidos a la Radio 102.3, la radio de la ciudad. Bueno, les cuento que este fin de semana el gimnasio Takeshi, ¿vieron que vino, chicos? Porque el Chachuri estuvo juntando ropa para mandar a Entre Ríos. Así que estuvo muy lindo. Muy lindo no, en realidad, qué bueno que la gente se sumó, estuvieron todo el sábado de actividad y juntando mucha ropa para la gente que necesita, que en este caso, duerme. ¿sabe una cosa que el Chachuri también está en el Gada? ¿Sabía usted? ¿El Chachuri? Sí. No sé si usted, él es más joven, ¿no? Que todos ustedes, es jovencito. Pero está en el Gada también, yo no sabía. ¿Pero qué es? Debe ser soldado. Ah, soldado. Porque el otro día charlando, claro, me empezó a preguntar y por eso le cuento que nosotros tenemos tantos amigos ahí, aprovechando, le mandamos un saludo a Jorge Gómez. También. Sí. A... Ay, se me fue el nombre del jefe. A Patricia también, que es la secretaria, el nombre del jefe. ¿Eh? Rampulla. Rampulla, que siempre nos atiende, pero también, Fernando Rampulla, sí, el jefe, que nos atiende siempre, también, cada vez que vamos. Y de paso también, hablando de fuerza, le quiero mandar un saludo a nuestro amigo Filippi Oscar, de la Fuerza Armada, que él fue... Corresponsal de la... Exacto. De la Armada. Corresponsal, y también corresponsal en la Guerra de Malvinas. También, sí. Sí, así que un saludo grande también a él. Y como ya casi nos estamos yendo, digamos palabras lindas. Ah, Carlos Dice, Charlie, para los amigos, nos estuvo escuchando, acá no, me puso cosas lindas en el Facebook, así que muchas gracias por también estar. Y me quedaron un montón de saludos, pero como les dije, empieza un programa, así que vamos a dejarle un ratito así se acomodan, porque vieron lo que es arrancar un programa. Quiero mandar un saludo muy especial para mi hija Silvia, que cumpleaños mañana. Bueno, feliz cumpleaños. Bien, feliz cumpleaños, entonces. Bueno, empecemos a saludar. Bueno, fue un programa hermoso, la verdad que con un montón de novedades, de noticias, como siempre. Y vos acabás de decir que este programa tiene muchos amigos, es como la canción de Roberto Carlos, tenemos un millón de amigos. No es mucho, es mucho, es mucho. Bueno, bajar hay tiempo. Gracias a vos por el lugar que me da. Muchas gracias. Bueno, sí, muy lindo el programa, me gustó mucho, lástima que nos faltó Orlando. Pero salió. Estuvo presente. Claro, sí, estuvo presente, eso es lo que dijiste también. Bueno, pero muy lindo, todo muy lindo, lástima que ya se cortó como siempre. Bueno, ya se va, hasta la próxima. Bueno, gracias Adolfo también por acompañarme. Y bueno, yo como siempre, le quiero mandar un saludo a Juliana Fernández de Uruguay, que siempre me escucha, me manda saludos, es una seguidora de Training Time que recomienda nuestros programas, es bailarina, así que le mando un saludo grande a Juliana, que sé que me estás escuchando. Y a todo el público les digo muchas gracias por estar del otro lado, seguir a Training Time en todo lo que hacemos, por eso ponemos Training Time en todos lados y decirles, como siempre, les mando muchas energías, mucha buena onda y acuérdense que la vida es muy linda y hay que vivirla, sean felices. Y como digo también, nadie tiene derecho a que vos seas infeliz, así que siempre ponete las pilas que nadie te quiera margar el día. Bueno, con esto me despido, les mando un beso grande y hasta el lunes que viene. Chau, chau. Sintoniza la frecuencia con todos los estilos. Frecuencia 102.3 MHz La radio de la ciudad. 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 No sé por qué, imaginé que estamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Un viejo blues me hizo recordar. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. Vení contame, noticias de actualidad, reportajes a personalidades que hacen al deporte, la cultura, salud, política, espectáculo y todo lo que a vos te interesa escuchar. Vení contame, el programa de Training Time, con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Guerrini, lunes, 18 horas, Training Time, más de 22 años en los medios. Podés volver a escuchar el programa entrando a www.trainingtime.com.ar Sintoniza la frecuencia con todos los estilos. Frecuencia 102.3 MHz, la radio de la ciudad.